Allí la pelota corresponde al equipo tricolor. Vamos a ingresar ya en la recta final del partido. Últimos 10 minutos reglamentarios aquí. En el estadio Raúl Goyinola, ahí está Juanemón. La semana que viene Nacional visita a Durazno. El Silvestre Octavio Landoni a las 5 de la tarde. El equipo tricolor que sigue cerrando su año de fiesta luego de la obtención del campeonato uruguayo. Acá viene Nacional, la tiene Matías Rodríguez, va por la personal, se suelta en ataque. Se le terminó la cancha, dice que se la tiran al córner. Al córner. Parecía que se le había ido la pelota al hombre tricolor, pero el árbitro dice que tocó en un hombre local. Tiro de esquina para Nacional, toca rápido allí. Alex Castro que deja para Fagunde. Viene Nacional, jugaron en corto, va Fagunde. Toca para Castro, puertas del área, al centro, el golpe de cabeza. Gol. El izquierdo. Gol. Gol de Nacional que abre el partido. Juan izquierdo. La pelota fue arriba. Jugó rápido Fagundes con el colombiano Castro que mandó el centro, el corazón del área. Y por arriba aparece el zaguero. Juan izquierdo conecta el golpe de cabeza y pone la ventaja. En un año de lesiones y complicados para el marcador tricolor lo cierra con un gol en el norte del país. Golazo de Cololo. Quizá el que más podía festejar un gol en esta tarde en Nacional, por todos los contratiempos, por la adversidad, por tanto tiempo afuera de las canchas, por una lesión fea, por perderse prácticamente la gran mayoría de los partidos que le dieron el campeonato uruguayo a Nacional. Un partido, quien no conozca la situación de izquierdo dirá, un festejo fuera de contexto. Pero él, en este cabezazo y en este gol, descarga un año que tuvo un final feliz pero en el cual la pasó realmente muy mal.